El Museo Sonora 20 de julio de 2010 El Museo Sonora 20 de julio de 2010 El Museo Sonora 20 de julio de 2010 y resultaran lesionados con distintos niveles de gravedad otros 100. Aunque hasta ahora habían transcurrido más de 13 meses desde la fecha en que violenta y cruelmente perdimos a nuestros hijos e hijas sin que el jefe del Estado mexicano hubiese hecho acto de presencia como era y es su obligación en el lugar del siniestro ocasionado por culpa de entre otros del Instituto Mexicano del Seguro Social aprovechamos esta ocasión para exigirle que usted no solo nos escuche sino sobre todo tome las decisiones que satisfagan plenamente nuestros reclamos de justicia en primer lugar todos y cada uno de nosotros los familiares agrupados en el movimiento 5 de junio exigimos lo siguiente que usted como jefe de las instituciones nacionales asuma el compromiso de procurar justicia y destituya a los servidores públicos federales involucrados por su responsabilidad en el caso de la guardería ABC como lo son los señores Juan Francisco Molinaor Casitas y Daniel Karam Tumé y ordene al Ministerio Público Federal por conducto del Procurador General de la República lo siguiente que amplíe el ejercicio de la acción penal en contra de todos y cada uno de los servidores públicos señalados en el informe preliminar que rindió la Comisión Investigadora integrada por la Suprema Corte de Justicia Chiso B que realice todas las diligencias y aporte las pruebas necesarias ante el juez federal de la causa penal que se sigue en contra de los propietarios de la estancia infantil sinestrada a fin de que estos en su momento sean sentenciados por los delitos dolosos de homicidio en número de 49 y lesiones en perjuicio de 100 niños y niñas que resultaron afectados por el incendio mencionado en segundo término respecto a los niños y niñas que resultaron con lesiones de diversos niveles de gravedad reclamamos que el Estado mexicano por su conducto suscriba un convenio de reparación del daño que deberá ser ratificado ante las instancias judiciales para que tenga eficacia de cosa juzgada en el que expresamente se comprometa a pagar los costos de atención médica vitalicia de calidad en instituciones hospitalarias de primer nivel del país o del extranjero para cada uno de los menores que la requieran y pagar una pensión vitalicia a las madres o familiares a cargo del menor correspondiente bajo las siguientes bases primero, que a partir de los expedientes clínicos de China y del IMSS un panel de médicos especialistas seleccionados de común acuerdo por familiares de las víctimas y los representantes del Estado y en su defecto por el juez federal del conocimiento hagan una evaluación y diagnóstico del Estado de Salud de todos y cada uno de los niños que estuvieron en la guardería BC el 5 de junio de 2009 que el referido panel de médicos elabore un pronóstico científico de evolución esperable del Estado de Salud de cada menor que a partir de la prognosis de salud de cada niño o niña se precisen los tratamientos, terapias, medicaciones y demás tipos de atención médica y hospitalaria especializada que deberá brindárseles que el mismo panel médico auxiliario por actuarios y demás peritos necesarios calculen preferentemente en dólares norteamericanos los costos que deberán solventarse por la debida atención de cada menor lesionado hasta su total recuperación o vitalicia en los casos que no sea posible hacerles recuperar la calidad de vida y de salud que tenían hasta antes del 5 de junio que para determinar el monto de la pensión que deberá asignarse a cada madre o familiar encargado de la atención de los menores lesionados se constituya un panel de trabajadores sociales seleccionados de común acuerdo por los familiares de las víctimas y los representantes del Estado y en su defecto por el juez federal del conocimiento para que elaboren un estudio socioeconómico preciso de las necesidades que deberá solventar el Estado mexicano de cada familia con niños o niñas afectados por el siniestro mencionado en tercer orden exigimos que usted ordene al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que de acuerdo con las necesidades y el deseo expreso que formule los afectados condone los adeudos de padres y o madres de víctimas en incendio y la guardería ABC o a las propias víctimas tengan con dicho instituto ya que a causa de los trastornos que dicho evento produjo en sus existencias muchos de ellos perdieron sus trabajos cayeron en graves estados depresivos o simplemente desatendieron sus compromisos para abocarse al cuidado de sus menores hijos e hijas esperamos una vez más respuesta puntual de Felipe Calderón, presidente de México atentamente Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio este documento se le hizo llegar a él nos lo firmó el día recebido con la fecha su firma de Calderón y la fecha al día de hoy parte de este documento se le hicieron algunas exigencias ¿qué les dijo José? se remitió prácticamente a hablar de estos apoyos que él sacó en el decreto el día de hoy que como se lo mencionamos son de cierta forma ambiguos en ningún momento menciona esas pensiones a las mamás esos seguimientos a niños que van a ser en base a expedientes que van a ser en base a un diagnóstico médico y no dice en ningún momento no lo especifica evadió eso, no nos dio respuesta nos dijo que no, que no era una pensión en sí sin embargo el IMSS nos enteramos a varias madres les ha solicitado sus últimos recibos de nómina lo cual le decíamos ¿cómo va a ser posible que un niño que tiene 70, 80% de quemaduras va a sobrevivir con 3 mil pesos que ganaba su mamá? aunque sea el 100% una pensión eso sería de risa ni siquiera para los sueros ahorita con este calor que tenemos en lo cual no nos dio más respuesta en eso en cuanto a la justicia Patricia le hizo varios cuestionamientos Manuel, varios padres y madres ¿cómo era posible que en Sudáfrica porque un secretario de Estado el secretario de Turismo, si no me recuerdo hizo ver mal tuvo una participación bochornosa fue destituido del cargo el secretario sin embargo Daniel Karam por ser secretario bueno, es el equivalente es el director del IMSS por la muerte de 49 niños que murieron no pasó nada todavía sigue en el cargo parece que va a ser premiado mulinador Casitas todavía sigue en el cargo eso no nos dio respuesta tampoco gracias por ver el video 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 gracias por ver el video